el famoso ganchito con mucho amor, que nos acompaña algo que se pasa, nada de las chicas de negro anunciando su llegada Miquel Lupe Liz Aire desde San Diego, Xocoyucan para toda la fortaleza de Puebla y Tlaxcala que nos acompaña, bueno, vamos a chingarnos este temita sabroso que tenemos, listo para ustedes hoy una salsita que tu conoces y no necesita presentaciones, ¡Anoche! ¡Sonsa, sonsa, sonsa! ¡Dite la buena! ¡Salsita rica! ¿Eh? ¿Por qué no copiamos saludos? Gracias a Dios tenemos inteligencia ¡Lobos y Panchitos Locos! ¡Los mejores! ¡Por excelencia! ¡Amigos solideros! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Más dedicado para ti! Sí, chaparrita ¡No, no! Esquina del movimiento Ay cabrón, producciones, producciones mi tocayo, hasta Hidalgo, crisis power, Vicky y el guayaba, anónimos 17 niños, Scorpio, la gente en las gala, ese soy yo, ajá, en mi, en mi casa, tú no existes, Eres como el maíz, reconocido por todo el país, de esquina de movimiento, el famoso rana, chumba, servillo, mamajo, Adi, Edi, con paluna, como te fuiste, Andele Chuchito, 312, y no te voy a perdonar, nada de hacer, nada de hacer, nada de hacer, nada de hacer.